¡Allégalo! Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, querida Violet? Hermoso, lunes, caluroso y después del Día de la Madre es todo lo que sí, ¿no? Todo lo que sí. Mis meses preferidos son octubre y noviembre, ¿lo sabías? Claro, pero no con este nivel de calor. No importa, octubre y noviembre nos gusta porque nos gusta lo escorpiano, nos gusta el Halloween, nos gusta el inframundo, digamos, ¿por qué no? La oscuridad, el infierno, el calor y la muerte. Claro, vamos a descender, vamos a descender a los infiernos porque de ahí venimos. Yo creo que es de mala que me gustan, porque siento que todo el mundo vive lo que vivo yo todo el año en mi cabeza. Ah, me gusta, me gusta, me gusta, es tu momento. Es como mi momento de venganza, así se siente ser yo, ¿me entendés? Claro, ahora, ahora venís a decirme algo. Ahora venís, claro, exactamente. Me encanta el concepto, vamos por ahí. Sí, siempre, qué feo, qué feo, siempre arrancamos con la oscuridad primero, es un programa oscuro. Pero pará, sí, somos geniales. Hola, ¿qué tal? Feliz Día de la Madre para todas las madres que están del otro lado escuchando, para tu suegra. Principalmente para mi suegra, Feliz Día de la Madre. Igual yo voy a traer una reflexión un poco, poco feliz. Yo sé que todo lo que... Bueno, tengo mucho para decir sobre el Día de la Madre, mucho, 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 mucho para decir sobre el Día de la Madre. Pero el otro día iba caminando con una amiga, mami de la puerta, mami de puerta de proyecto. Íbamos caminando con nuestras hijas hablando del Día de la Madre, era como... Fue como, uff, es el Día de la Madre. Esto, ¿no? Uff, es el Día de la Madre. Y nuestras hijas, pero ¿por qué lo dices así? Es el Día de la Madre, te vamos a festejar. Y fue como, porque me tengo que ocupar yo. Claro. Me ocupo del Día del Padre, me ocupo de los cumpleaños, me ocupo de la Navidad, me ocupo del 31, me ocupo del Día de las Infancias y también me ocupo del Día de la Madre. Y si no me ocupo yo, es porque hay otra madre, en mi caso mi suegra, que se está ocupando el Día de la Madre. No, es como, no entienden que no hay nada que festejar porque nos seguimos ocupando. Pará, sí hay que festejar. Contrario a otros días, para mí sí hay que festejar. Hay que celebrarnos, hay que hablar mucho de la maternidad, porque a la gente le repele bastante la temática y todo lo que tenemos para decir al respecto. Pero sí es verdad que no se puede festejar si uno está trabajando. O sea, no, hay que encontrar para mí estrategias. Yo voy a, no, yo voy a poner un proyecto de ley, un proyecto de ley, o sea, para que esto sea ley, no, no, si lo eliges o no, ley. El Día de la Madre es sin hijes. O sea, el Día de la Madre es para irme a un spa, es para irme con mis amigas, o sea, es decir, para no ocuparme de maternar. Vos sabés que es polemiquísimo lo que decís, ¿no? Polemiquísimo, obvio. Todas las personas que dicen, ¿cómo el Día de la Madre vas a estar sin tus hijos? Claro que sí, ley. Lo mejor que te pasó en la vida. Ley. El Día de la Madre me las tomo. No, a mí no me jode estar con mis hijos, pero que alguien se haga cargo. Bueno, yo de hecho estaba en la mesa de... Pero es que no es por mis hijos, es por tener que maternar. Claro, yo estaba... Y tenerme que ocupar de su regalito, y tenerme que ocupar de no sé qué, y andar pendiente de un montón de cosas. Bueno, yo le dejé de regalar el... Yo le dejé de comprar el regalo a mi suegra hace unos años. No, yo también a mi suegra. No, no. No, la adoro, la quiero un montón, pero loco, hacete cargo, es tu vieja. O sea, tengo que regalarle yo, en serio, tengo que buscar yo qué es lo que necesita. Sí. Obviamente no tuvo, pobre. Obviamente, porque es así. O sea, este... Pero bueno, no, también... Para mí no es una cuestión de molesto, o sea, digamos, no es que quiero estar sin mis hijas porque me molesto. Es como reivindicar el... Si vamos realmente a reivindicar que este es mi día, entonces tengo que no maternar. Es imposible. Una vez al año tengo que no maternar, porque el día del palo... Y no maternás a tus hijos, no maternás. ¿O al verdulín? ¡Por eso! Me voy de spa. Nos vamos de spa, nos vamos al tigre, nos vamos a que nos hagan masaje, nos tomamos el palo y arrancamos desde el día anterior. O sea, para ponernos bien en pedo toda la noche, dormir buena parte de la mañana, levantarnos al mediodía, medio sin entender nada, y haceme tuya al del masaje. ¿Entendés? Me gusta. Porque realmente celebrar el día de la madre es no maternar. Por si no, estoy haciendo lo mismo que hago todos los años, pero jugando a que ustedes me están haciendo feliz el día de hoy. Y no me refiero a los hijos e hijas. No, no, no. Estoy refiriendo a los adultos que acompañan a estas crianzas y que no son las madres. Yo, de hecho, el domingo, primero me fui a desayunar con mi mamá porque no quería ni nada. No quiero hacerme ni un mate. Quiero que me atiendan. Por eso. O sea, obviamente igual, las bendis en el lugar y todo, obviamente las materné. ¡Obvio! A eso voy. Pero en un momento estábamos al lado de mi suegra y era la mesa larga y había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete personas. Siete personas del otra punta donde estaba mi bendición sentada hasta mí. ¿No? Que estaba en la otra punta de la mesa. Y en un momento dijeron, uy, no sé qué, y me miraron. Y los miré y les dije, vos sos la abuela, vos sos la tía, vos sos la prima, vos sos el padrino. Así, háganse cargo porque todos tienen autoridad para hacerse cargo de mi hijo en este momento que yo que estoy en esta punta de la mesa para llegar. Y fue como que ahí no dijeron nada. Y se ocuparon. Un silencio. Se ocuparon. Pero tenés que maternarnos a ellos para que matern... ¿Viste? Sí. Por eso, yo digo que el mejor día de la madre... De hecho, mi fantasía recurrente, cuando tenía a mi hija mayor de más o menos dos, tres años, era que en una fecha especial, mi cumpleaños, el día de la madre, no sé, a el Raúl de ese momento se le cayera la idea de regalarme una noche en un hotel. Y cuando decía una noche en un hotel podía ser un telo de mala muerte. O sea, no estoy diciendo que quería el rumbo. No, el geratón. Quería dormir la noche entera despatarrada en la cama. Claro. Era lo único que quería. O sea, llegar a la hora de dormir, meterme en la cama, no escuchar mamá, no escuchar mi amor gordi, linda, bonita, y dormir toda la noche cual estrella de mar. Era mi sueño. Era mi fantasía inconfesable porque no lo podía decir, además. Imagínate cómo decir, ¿qué quieres de cumpleaños? Dormir sin ustedes. ¿Qué quieres de día de la madre? Irme a la goma. Queda muy mal. Entonces, era una fantasía inconfesable. Yo me la guardaba y tiraba indirectas que obviamente nunca fueron recibidas. Yo estoy haciendo un sondeo entre mis amigas y todas las mujeres que conozco respecto de su maternidad y sus convivencias. Sí. Es impresionante lo baja que está la vara, boluda. O sea, a mí me recontra remir y sorprende, ¿entendés? Porque estamos todas en la misma. Y todas, ¿sabes qué? Todas, ¿sabes qué? Y acá me vas a avanzar cátedra porque viole siempre la cátedra. Todas sintiéndonos unas hincha pelotas. ¡Obvio! Todas sintiéndonos. Te quejas de llena. En realidad, nosotras somos muy susceptibles, ¿me entendés? Te quejas de llena. Te quejas de llena. Te quejas de llena. Porque es que la violencia machista funciona muy bien así, ¿viste? Claro. Como cuando uno decía, hay niños que se mueren de hambre en África. Y te sentís mal porque lográs sentirte culpable en un punto de decir, ay, qué hija de puta que soy. Es que justamente el pacto entre machos no solamente tiene que ver con el silencio que hacen entre ellos, sino que justamente la permisividad sobre los varones violentos en volúmenes altos tiene que ver con que sus propias violencias quedan ocultas. Claro. Porque es que a otras la cagan atrompada, reina. ¿En serio me vas a venir a decir? Exacto. Bueno, pero no te pega, no es emborracha, no es un vago. Lo único que hace es que no paterna como a la par que vos. Lo único que hace es que no sabe los nombres de los compañeritos y compañeritas o amigos o amigas de tu hija. No sabe dónde queda el pediatra, no tiene idea de cuándo le toca el siguiente control. No. O también eso de que vos hagas cosas que te digan sobreprotectora porque vos haces cosas por tus hijos que no haría, Raúl, ¿entendés? Es como fumarse un cumpleaños de mierda, ¿entendés? Donde no vas a dejar a tu cría en un cumpleaños donde no conoces a nadie porque no lo vas a dejar en un cumpleaños. No corresponde. No, yo lo dejo. ¿Cómo lo vas a dejar? Al crío. ¿Cómo lo vas a dejar sin nadie? Ay, pero vos, te hace mucho problema. Claro. Pero ves, es eso, el pacto entre machos no es solamente el mirar para otro lado, sino es la razón por la que miran hacia otro lado, que eso para mí es lo más grave. No es solamente no denunciar las violencias de sus propios amigos, hermanos, ¿no? De los propios varones que lo rodean, sino la razón de para qué lo hacen. Para poder ocultar sus propias violencias. Porque es que, acuérdate que a la otra le pegan, a la otra... Claro. Le gritan, la violencia psicológica es enorme, el chabón se borró y no sabemos más de él. Digamos, ¿qué es lo que siempre decimos? De pedo no me violaron, gracias que no me violaron. Cuando volvemos, pero sí, nos tocaron el culo, nos dijeron cosas, todo eso, y uno dice, bueno, pero no me violan. Claro. Casi que uno siempre siente que la sacó barata. Siempre. Así funciona el pacto entre bachos, Reina. Bueno, así arrancamos este hermoso programa del día de hoy. Pueden comentar sus cositas, se vienen cositas en este programa. Pueden comentarlo en arroba, no es lo que parece, posta. Y también estamos saliendo en YouTube, que ahora lo voy a abrir para mandar saluditos. Y está nuestro queridísimo chino, acá en la operación técnica. ¿Qué vamos a decirle? Hoy le hinchamos las huevos, importantemente, porque fue que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y el señor, en silencio, puso, sacó, puso, sacó. Se la fumó completa. Hermoso, hermoso. Gracias, esto fue un hermoso regalo del día de la madre. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ejemplo, no es tan difícil, gente. Ellas querían una canción, le pasaron tres antes de dar con la quena. Y el señor, en silencio, hasta que lo puso. Nada de mandárselo a las dos o tres de la tarde. Regalo del día de la madre. Gracias. Bueno, esto no es lo que parece. Y hoy vamos a inaugurar una nueva sección que la vamos a presentar después de la tanda. Ya se viene la tanda. Vamos a hablar sobre el apagón que se va a hacer, el apagón, este, nacional. Este, para ver si se puede, esta criatura del horror que tenemos en el gobierno. Este, ay, qué fuerte lo que dije. No se puede decir eso, ¿no? Ya lo dijiste. Como que ya está. Sí, como si yo no pudiera decir eso después de las barbaridades que dices. Me mata que salga a aclarar que no se cogen los perros, boludo. Es muy fuerte. Cuando vos tenés que aclarar que no haces algo que nadie te preguntó, estás diciendo que lo hiciste. Se llama, esto tiene un referán, esto tiene un dicho. En Colombia hay dicho y refrán para todo. Esto se llama, no aclares que oscurece. Es así, es así. Bueno, acá también se dice igual. Bueno, este, nada. Así que vamos a tener una entrevista con una docente, vaya, dicho sea de paso. Y vamos a tener una nueva sección con nuestra queridísima Viole porque encontramos de pronto, gracias a la internet. Y al algoritmo, amamos nuestro algoritmo. Y amamos. Hay veces que lo odio, hay veces que lo amo. Sí. Es raro, ¿viste? Porque compartimos una cuenta de Instagram y a veces entro y digo, ¿qué está viendo mi compañera? Yo también hago esa misma pregunta, pero en silencio. Yo me imagino que vos te lo preguntas también. Decís, ¿por qué obviamente esa cuenta se puede usar para buscar cosas que capaz que con tu Instagram no buscás? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la Lupita? ¡Ah, la Lupita! No, no mires la Lupita. ¡Ay, no, no, no! Voy a borrar, no estoy borrando en este momento el historial de búsqueda. Mirá, yo confío plenamente ciegamente en Viole. Yo también. Así que no hay problema. No, además yo he descubierto una cosa, porque mi Instagram es como, dice mucho la palabra mujer, entonces obviamente el algoritmo tiene algo de eso. Entonces, ¿cuáles son la mayor cantidad de publicaciones que yo tengo de publicidad? C, una mujer fatal. ¿Cuáles son los cinco consejos? Te doy el curso para ser inolvidable. Todo lo que tiene que ver con qué hacer para que Raúl te mire. Todo eso es mi Instagram y la otra parte de mi Instagram es cómo estar más buena. Entonces, el botox, el no sé qué, que yo digo, esto no tiene nada que ver con mi búsqueda. Pero sí tiene que ver con que la gran mayoría de mis posteos utilizan la palabra mujer. Y mujer se asocia a ser deseable para Raúl y ser joven, bella y hermosa. A mí me parece, me ha parecido tipo, cómo tener el estereotipo, el no, el estereotipo no, el no sé, el arquetipo de Cleopatra. Arquetipo, me encantó. Todo el mundo, no sé qué. Y te venden un libro para convertirte en Cleopatra, reina. Es una cosa pasada. Mi amor, si yo pudiera hacer una cosa. Con un librito, un e-book. No, 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 dale. No, a mí me pasa que me están a parecer, es increíble lo que te escuchan igual. Yo me estoy quejando últimamente de que engordé. Y no, por primera vez en mi vida, no me quejo por una cuestión de que me sienta mal. Me quejo porque la ropa no me entra y no tengo plata para comprarme. Y me gusta mi ropa, me la quiero poner. Entonces, estabas diciendo, bueno, che, tendré que bajar un poco para que me entre la ropa. ¿De pronto? ¿Para qué? Todo lo que me parece es yoga facial, yoga somático. Con este yoga evitas la ansiedad. Con tal cosa perdés tantos kilos en cosas, aparte, irreales que decís, ¿qué me estás ofreciendo? Me quiero morir. Porque digo, ¿para qué hablé? Porque ahora todo lo que me aparece tiene que ver con estética, ¿entendés? Sí, por eso te digo, mi Instagram es así. Si tú miras, se divide entre ser deseable para Raúl y estar buena. Bueno, sabemos que somos deseables para Raúl y que estamos buenas. Así que nos vamos a un corte para que sepas que tenés que llamar a Pamela Álvarez. Y ya volvemos con más, no es lo que parece, ¿sabés? Que también está muy deseable y muy buena. Y está muy buena. Acá por Radio Caput. Y obviamente, seguí las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como Radio Caput. Caput. ¿Tuviste retención de ganancias el año pasado? ¿Hiciste la presentación para recuperar el impuesto país? ¿Sabías que podés recuperar toda o parte de esas retenciones? La AFIP extendió el plazo de presentación para el impuesto a las ganancias del año 2023 hasta el 30 de abril 2024. Por ende, estás a tiempo. Y podrás arrancar el 2024 con tus declaraciones en orden. Consultas y asesoramiento sin cargo. Pamela Álvarez, productora de seguros y asesora financiera. Comunicate al 297-4166-840 o por Facebook e Instagram a Álvarez Pamela. En Caput, pasan cosas. Ellos no son felices. No disfrutan. No tiene sexo. Es amigo el tipo. No sabe lo que es. No sabe lo que es. A él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada. Viste porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer este té? Ellos no pueden disfrutar de nada. No disfrutan. Porque tienen una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que les deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri. Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio. Caput. Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Las noticias en tu celular. Operativo Clamor. Con Javier Vicente. El relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más. Operativo Clamor. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Los jueves a las 14 en Caput. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Y dice así. Si uno tiene un amor. Una muchacha. Una cosa que le anda por la piel y por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre. Un poema. Y pasa algo. Ocurre. Que viene el mal. La peste. Una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle. Odeadores de todo lo que crece. Un Yankee hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos a matarlas. Matarlas. Un Yankee hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar haciendo más. Es necesario. Odearlo. Destruirlo. Hay que pelear con rabia. Encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea. Y además decir. Como un rezo. Casi obligatorio. Yankee hijo de puta. Todo lo que crea. Y enseñárselo a los chicos. Radio. Caput. Por amor a la vida. Nada más. Simplemente. Esas cosas. Norberto Galasso. En Caput. ¿Pensaste en tu protección y la de tu familia? ¿Cómo te preparás para cuando te jubiles? ¿Sabías que podés armar tu propia jubilación? ¿Qué herramientas de inversión conoces para el corto plazo? Despeja tus dudas con nosotros sin cargo. Comunicándote al 297-4166-840. 297-4166-840. O por Facebook o Instagram a Pamela Álvarez. Pamela Álvarez. Productora de seguros y asesora financiera. Asesoramiento en seguros de protección personal. Capitalización, retiro y todo para tu tranquilidad. да. Duas y todas las ignoraciones pueden Roberts, aire acondicionado. ¿Cómo vas a odiar? Es lo único que te sobrevive. No, porque ¿sabés qué pasa? El problema es cuando no lo tenés. Cuando te vas del lugar y sentís lo que era el ambiente. Es como cuando te acostumbras al succionador y de repente se queda sin pilas. Volvemos a lo mismo. Bueno, aquí tienen lo que es una cabeza muy escorpiana. Eso es una cabeza muy escorpiana. Está sufriendo de antemano por algo que todavía no ha pasado, pero ella ya sufre por la posibilidad de quedarse sin pilas. Porque no es el aire acondicionado, señor. Estamos hablando del succionador por si alguien no lo entendió. Entonces, ella ya está sufriendo de antemano. Lo está usando. Tiene pilas. Es todo fantástico. Tiene pilas en el coso, pero sufre. Sí, señora. Tengo otro problema. Las pilas no se usa más, amiga. Igual. Tiene un cargador peor. Tenés que acordarte de cargarlo, boluda. Que no sé dónde. Hay unos que funcionan con mientras los estás cargando. No, mi amor. Lo amo al chino. No, a ese succionador. No. El otro, mi amor. No estamos hablando. Es el más lindo. No, no, no. Lo último que me faltaba era hablar acá de sacaleches. No, no. Por favor, no. No me pondría tan mal tampoco. Para que no sea... Estamos haciendo reír a la invitada sin presentarla. Esto es terrible. Lo que estamos haciendo no se hace. Esto no lo hagan si quieren hacer radio seria. Yo solamente necesito decir algo. Cuando me referí al sacaleches, me referí al sacaleches de la extracción cuando estás amamantando. Quiero dejarnos claro. Porque por ahí empiezan a decir ¡Uy! Estás conociendo el sacaleches. Y sí lo conocemos. Bueno, tenemos una discusión que dar, pero no estamos preparados ahora. Sí, sí, sí. María, te estamos escuchando. Sabemos que estás ahí. Ya te estoy por presentar. Disculpame que hayas tenido que escuchar tantas probabilidades, pero es así. Esto no es lo que parece, ¿viste? Y las cosas acá son de esta manera. Así que vamos a darle la bienvenida oficial a María Rosa Zurita, integrante del Foro Multisectorial contra los Tarifazos, que están haciendo una movida para hacer un apagón nacional para el jueves 31 de octubre a las 21 horas, hasta las 21.10, tipo 10 minutos. Hacelo, por Dios, te lo pido. Así que ella nos va a contar mejor y con más propiedad y más seriedad esto que está ocurriendo, esto que están organizando. ¿Cómo estás, María? Hola, buenas noches a todas ahí que están. Igual les decía que con el aire se va a ir muy alta la tarifa, así que hay que cuidar cómo lo prenden, porque hoy estamos complicadas con esa situación. Lucemos poco, va a venir mucho. Lucemos mucho, va a venir más todavía. Ellos no tienen reparo. No, es así, olvídate. Sí, 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 totalmente. No va a haber ni con el succionador ni te cuento. ¿A qué se va a hacer peor? No, bueno. Vamos a estar más complicadas. Ya les cuento. Les cuento un poquito. Desde este año, desde que Peluca toma el gobierno, lo primero que pidieron las empresas fabricadoras de la energía, generadoras de energía, que le desregulen los precios. Incluso se presentaron a las audiencias públicas que quizá han escuchado hablar sin cuadro tarifario. y con, este, diciendo que iba a aumentar a 150 o 200% más la tarifa y pedían precisamente que lo que era la generación más el traslado de la energía, que lo pasen a pagar los usuarios y las usuarias. Es terrible porque le dijo que sí. Es como que me digas, yo te vendo hasta ladera, pero no te cobro solo ladera, también te voy a cobrar el alquiler del depósito donde estuvo y te voy a cobrar el flete que a mí me costó desde la fábrica hasta el lugar de venta. ¿Dónde se vio? Totalmente, porque... Y acá en Argentina de mi ley en el 2024. Porque nosotros teníamos una tarifa dolarizada, esto sigue siendo dolarizada, pero con un control del Estado donde los servicios públicos ahora ya dejaron de ser en servicios públicos a partir de la presentación del DNU, hoy ya son un bien. Y a un bien uno puede acceder si puede pagarlo, si no lo puede pagar, no accede y el Estado ya no se... no tiene la obligación de garantizarlo. Es muy grave lo que está pasando con las tarifas y sabemos que hay hogares que le ha llegado 150.000, 250.000. Acá un vecino del distrito vecino de Algado le llevó 515.000. ¿De dónde estamos hablando? Él es de los... De Guernica, de Presidente Perón. Él tiene todo en su barrio es electrointensivo, o sea que todo tiene electricidad, no solo ladera y la tele, sino que también la cocina, la estufa. ¿Qué pretende esta gente que vivamos con velas? ¿Que volvamos al medioevo? Porque no hay manera de pagar eso. Sí, no, no, es imposible pagar eso. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo desde el foro multisectorial contra los tarifazos, que lo integramos muchas organizaciones de la sociedad civil, hay sociedades de fomento, hay clubes de barrio, hay pymes, hay centros de jubilados, hay de universidades, hay gremios también. Todos aquellos que pertenecen a la sociedad civil los estamos llamando para poder hacer este jueves 31 el gran apagón de 21 a 21 a 10. Está de más decir que estamos muy complicados con este gobierno. Tengo una pregunta, María, que la verdad me surge como activista, como militante, un poco también como abogada del diablo quizás, ¿no? Pero yo digo, con el atrevimiento, con la impunidad que tiene esta manga de infames, ¿no? Realmente, ¿para qué sirve un apagón de 10 minutos? Te lo pregunto, realmente, como militante, ¿no? Que uno dice, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, esta gente ha generado, ellos quieren un Estado chico y al Estado que le están invirtiendo hace al represivo, a ese que te pega, que te mete preso, que te gasea, entonces estamos proponiendo una actividad que es en calma, que es en paz, para poder manifestar toda la población. Aquel que tiene miedo de ir a una marcha, puede apagar la luz tranquilamente en su casa, aquel que no quiere aceptar que lo agotó a Peruca y se equivocó, puede apagar la luz en la casa sin tener que decirnos a nosotros que lo agotó y está arrepentido. Claro. Porque también está toda esa instancia. Entonces, eso estamos proponiendo acá, toda la violencia que nos está proponiendo el gobierno nacional, bueno, que nosotros, el pueblo, él bien lo dijo, lo van a resolver, ¿no? Cuando decían que no nos moríamos de hambre porque lo íbamos a resolver de alguna manera. Bueno, nosotros lo estamos resolviendo de manera pacífica. Lograr 10 minutos que el país esté apagado. Te cuento que están en los compañeros de Corrientes, de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Santa Fe, de Entre Ríos, de todos estamos trabajando para que el apagón sea fuerte. Esa es la idea, poder lograrlo. Dar un mensaje. Exacto, de que el pueblo argentino es pacífico, no es violento como él lo quiere pintar, de que hay reacciones de que hoy hay mucha violencia, pero claro, si la cabeza principal está desbordada, está todo el tiempo tirándote palos, tirándote a matar, es muy difícil lo que llegue para abajo. Entonces, nosotros tenemos que ser superadores. Somos un pueblo de lucha, somos un pueblo de resistencia, y hoy estamos trabajando en esto. Bueno, si lo votaste a mi ley y estás arrepentido, no me lo cuentes, pero paga la luz el jueves 31 de 9 a 9 y 10. No hace falta que lo confieses, claro, no hace falta que lo confieses. Claro, totalmente. Mirá, nosotros esperamos lograr que sea como los viejos paros de la CGT cuando todo el país estaba paralizado. Hoy tenemos otra realidad, si la CGT larga un paro nacional, y no sé, porque no hay mucho ya trabajador en esta relación de dependencia, hay mucha economía popular, tenemos distintos trabajadores, o sea que hoy un paro impacta de distinta manera. La universidad con sus marchas fue fuerte, bueno, nosotros queremos lograr también una medida fuerte a nivel nacional, ya te vuelvo a decir, lo votaste en mi ley, estás arrepentido, apaga la luz. No lo cuentes, hazlo igual. Y si estás enojado con la situación, porque bueno, nos ha ladrado mucho la cabeza y lamentablemente mucha gente compró esos espejitos de colores, y hoy lo estamos viviendo, y estamos perdiendo muchísimos derechos en estos momentos. Sí, segundo a segundo perdemos un derecho más, es increíble. Bueno, María, gracias, y ¿sabes qué me gustaría antes de cerrar? ¿Viste? Porque se habla mucho de esto de desregular, y justamente, si vamos a coptar, ¿no? Este, al votante promedio de mi ley y que querían algo distinto, actúa a costa y no importaba qué, me parece importante decir qué es esto de desregular, porque hay mucha gente que no sabe esto, o sea, se nombra, se dice desregular, desregular, pero la gente a veces no sabe qué es desregular los precios. Cuando nuestros precios, bien o mal, estaban regulados por el Estado, todos, en todos los sentidos, tanto a nivel comida, estaban los precios mínimos, había un piso donde uno más o menos se guiaba, todos pidieron, en todos, en los remedios, que fue lo que más vivieron los jubilados, en las tarifas que estamos viviendo todos, una desregulación de los precios. ¿Qué significa esto? Que los precios se liberan al mercado. Entonces, son los dueños de las cosas, las grandes empresas, los que hoy instalan los precios y nadie les dice nada. Hoy vos vas a una farmacia a comprar una medicación y por ahí te sale 15 mil pesos y vas a otra farmacia y te sale 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que regule, que medie en esos precios. Lo mismo nos está pasando en una tarifa. A mí me puede venir 55 mil pesos y a la vecina le puede venir 95 mil pesos gastando lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay, vuelvo a decir, un Estado que regule. Y fue lo primero que pidieron las empresas energéticas, la de regulación de los precios. Y vuelvo a insistir, los que más lo vivieron fueron los jubilados cuando se regulan los precios de los medicamentos. Todo pasó a que el mercado lo libere, ellos pongan la pauta, ellos digan cuánto vale. Y lo que quedó demostrado con este gobierno es eso que siempre nos decían que si algo está caro que no lo compremos porque lo iban a bajar. Está caro, la gente no lo está comprando y no lo bajaron. Directamente el consumo cae, si es comida se vence y la tiran, si es verdura, si es fruta la tiran así fea como está. Hay toneladas de fideos, de arroz, de harina, todos alimentos vencidos que no logran venderlo por los precios y sin embargo tampoco los bajan. O sea que esa es otra mentira que queda con esto en evidencia. Así que eso es la de regulación de los precios que el Estado deja de intervenir y es el mercado el que pone las pautas. Bueno María, muchas, pero muchas gracias. Repasemos entonces esto cuándo es. ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen algo donde la gente pueda averiguar un poco más por si tiene miedo? Por si tiene dudas. sí, el Instagram del foro multisectorial contra los tarifazos también nos van a encontrar en el Facebook con las redes multisectoriales y es el jueves 31 de 21 a 21 a 10 el gran apagón nacional esperemos que sea fuerte es la primera instancia vuelvo a decir de una medida de paz en medio de tanta violencia así que esto va a ser el primero vamos a tener varias medidas más que van a ser a nivel nacional donde el pueblo va a estar contestando pacíficamente a tanta violencia y tanto odio que hoy le están tirando. Buenísimo, bueno. Les agradezco el llamado y la preocupación. Muchas gracias a vos María por tu activismo tu militancia la de todos tus compañeros esperemos que esto sea fuerte como vos decís así que te mandamos un abrazo y bueno esperemos que después hablemos de alguna otra medida o de lo exitosa que fue la medida de 31 y podamos ver qué hacemos de cara al futuro. Ojalá ojalá que así sea hoy las tarifas no dependen del consumo dependen directamente de las expresas de lo que te quieran cobrar o no y también recuerden que si te vino 20 mil pesos o 100 mil pesos de luz no significa que ahí ya quedó tu aumento. Las aumentas van a seguir y van a seguir lamentablemente por eso hay que frenarlo. Gracias de nuevo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, María Rosa Zurita integrante del Foro Multisectorial contra los Tarifazos vamos con un cepa porque tenemos muchas cosas hoy no queremos perder el tiempo así que vamos con un separador y vamos con... Y porque necesitamos un momento para digerir todo lo que acabamos de escuchar o sea la verdad es eso un poco de respiramos y seguimos adelante un pie Violeta Osorio estamos pifiando mal porque además tenemos la cabeza para tener ese mercado para estar diciendo en este momento bueno ante lo que acabamos de escuchar tenemos que en este momento alejar todos esos pensamientos que nos invaden en nuestro cuerpo en nuestra emoción y en nuestra mente y decir no te quiero no te quiero no te quiero y seguimos acá y ahora todos acá no existe los aumentos no existen las tarifas no subieron no van a subir no 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 soy exitosa me sobran los dólares y listo corta corta eso es lo que no hizo lo que vas a presentar y tenemos claro justamente eso es lo que yo voy a presentar de cómo nos ha ido de bien cuando entramos en el criterio de esto no está pasando el mundo no es machista te lo estás imaginando lo que pasa es que no te han cogido bien el patriarcado es un invento es un invento quiero que lo sepan de las malcogidas obvio de las inco en realidad de las incogibles de las incogibles porque bueno las malcó mal que bien no sé las incogibles se tienen que bancar la cosa es como bueno está bien gracias pero las 5 están o sea son las parias de la suciedad esto es ironía por favor volvemos a recordar porque la gente hace mucho consumo irónico y no entiende el sarcasmo después van y botan a este peruca ¿entendés? disclaimer somos irónicas please to recuerden remember remember no son irónicas son irónicas son irónicas hasta que se acuerden che tenemos un problema igual yo quiero decirlo antes que empieces con tu espectacular columna que nos va a dar mucho que hablar no podemos tomar más vino ¿por qué? hoy casi compro gin tonic ¿por qué decirlo? ya hace mucho calor para el vino ¿entendés? hoy estuve a dos pero a dos dos segundos de agarrar dos gin tonic que ya vienen preparados no porque ya vienen preparados no porque ya vienen preparados dos gin tonic que ya vienen preparados porque obviamente estamos en este mundo hermoso que ya todo lo prepara todo había uno de vodka con limón y un gin con limón y no sé qué carajos llevará el gin tonic y estuve a dos segundos o sea que para la próxima vamos con el gin tonic sí me parece que tienen que ofrecer porque ya vino sí estoy en el tinto de verano y estamos en octubre gente no pasa nada no piensen en el aire acondicionado que rico nos campari que rico nos campari ¿qué viene a hacernos campari? necesitamos a alguien que venga a hacernos campari nos vienen a hacer 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 campari bueno a ver vamos a hablar de algo que es una cagada básicamente pero hay que hablarlo como todo lo que hablamos nosotras que es una cagada pero hay que hablarlo ¿no? porque alguien lo tiene que decir alguien lo tiene que decir acá estamos nosotras para eso es que nos dimos cuenta que con la cantidad de mujeres a las que le han robado su trayectoria su experiencia y su trabajo en pos de un Raúl obviamente podríamos llegar a hacer un segmento especial para cada lunes y tenemos de acá por lo menos hasta el año que viene y dijimos esto hay que decirlo porque es gravísimo que haya gente por ejemplo como yo hoy que me entero acá por mi amiga Violeta que Picasso era un machista misógino machista asqueroso misógino machista robador de trabajos ¿no? pero además eh nada eso hay que hablarlo porque uno está idolatrando gente que no hizo nada en realidad sí así que vamos a tener de acá a que nos muramos una sección hasta que nos muéramos una sección de este nos han zarpado zarpado sí y me falta hacerle la artística pero para el lunes que viene te la tengo chino nos han zarpado es así nos han zarpado punto y yo quiero arrancar esta hermosa sección contando una anécdota que me sucedió hoy mientras iba llevando a la criatura menor a su proyecto educativo porque Mami Uber forever igual lo interesante es que Mami Uber va a pata ¿no? claro te iba a decir vamos adelante con eso y vamos caminando y entonces le cuento yo sobre esta situación porque me dijo ay ¿qué van a hacer en el programa? y entonces yo le cuento y me dice ah como Winnie the Pooh y digo ¿qué emo hija? ¿viste cuando dices? claro pobre tiene 10 años no me habrá entendido un cazo ¿qué le habré dicho yo para que me digas ¿cómo? como Winnie the Pooh y le digo ¿cómo? como Winnie the Pooh y me dijo sí mamá Winnie the Pooh que es un chaboncito Winnie the Pooh Winnie el oso ¿no? o sea entendemos está inspirado en una osa ¿eh? ¿cómo hija? mira sí mamá Winnie the Pooh el que lo escribió se inspiró en una osa que era muy simpática y que era muy así como sociable y entonces de ahí crean a Winnie the Pooh ¿por qué se llama el oso? si es una osa datazo hasta los animales quedamos mejor quedan mejor este el chabón el chabón ¿entendés? el concepto es fantástico hasta Winnie the Pooh Winnie the Pooh era una osa Winnie the Pooh les estamos contando en este momento que no es lo que parece esto es primicia que no es lo que parece gracias a Frida era Wanda de Pooh pero no vendía tanto ¿viste? no vendía tanto la relación de una osa y una niña vendía la relación de un oso y un niño y esto es interesante esto es un dato las madres de varones perdón lo que te voy a decir pero las madres de varones cuando hay una como una predilección a obviamente elegir cuentos que los protagonistas son varones e incluso cuando los protagonistas son mujeres te dicen como no y esto se lo pueden preguntar a cualquiera que venda libros de infantiles como que es como no pero es una niña la protagonista y yo tengo niños en cambio las madres de mujeres estamos acostumbradas a llevar libros series cosas que los protagonistas son varones porque lo que hay de protagonistas mujeres y encima interesantes son tres olvídate entonces nosotros estamos acostumbradas a decirle bueno si los niños y las niñas también pueden hacer esto en cambio los varones no crecen con referentes de mujeres que hacen cosas y a las que ellos tienen que pensar como me encantaría hacer como pipi carza largas ay me encantaría o sea ellos siempre se miran en relación a los varones y nosotras tenemos que tener ídolos masculinos entonces Winnie de Pooh no hubiera sido interesante si hubiera sido Wanda de Pooh ya lo sabemos gracias Frida un beso enorme y así arranca esta sección hermosa y hoy les vamos a hablar de Elizabeth Maggi bien tomame ese ese nombre Elizabeth Maggi Elizabeth Maggi nace en 1866 y fallece en 1948 situémonos es estadounidense y era de esa época en la que se hacía de todo esta señora es diseñadora de juegos inventora escritora periodista y actriz todo eso todo eso en una ¿no? una genia era militante además anti esclavista y dicen que era una gran oradora o sea tenía una oratoria zarpada todo a la mujer la querían escuchar todo el mundo este es un dato para irnos poniendo en contexto sobre quién era esta mujer en un momento con el objetivo de llamar la atención sobre la discriminación laboral y salarial sobre las mujeres es decir que nos dan los peores trabajos y los más mal pagos con las peores condiciones laborables y en ese sentido que como teníamos esta realidad laboral la opción para que las mujeres crezcan económicamente y para que tuvieran algún tipo de solidez económica y financiera su opción más clara era el matrimonio o sea la única opción ante un sistema laboral y económico que me discrimina es casarme ¿no? entonces ella para denunciar eso pone un anuncio en un periódico diciendo joven esclavista no joven esclava americana se postula para el mejor postor quilombo que se armó porque esta señora ya arrancaba así un dato interesante que suele pasar mucho no sé por qué pero su principal fuente de inspiración y de apoyo fue su padre esto es un dato gente búsquenlo y van a ver que claramente porque son los varones los que tenían el poder en ese momento mucho más de lo que lo tienen ahora y entonces estas mujeres que pudieron un poco llegar había un apoyo claro o de sus padres o de sus hermanos mayores y entonces este padre le abre un mundo a esta mujer en términos filosóficos ideológicos y le presenta a alguien muy interesante que se llama henry george que es un filósofo y economista de quien no vamos a hablar googleenlo gente no me voy a detener ni un minuto en hablar de henry george en cosas que se pueden googlear claro googlealo lo interesante de él o sea lo interesante por lo que lo traemos es porque esta mujer inventó un juego llamado el propietario este juego estaba basado en las ideas de este henry george y a través de ese juego era un juego que tenía un fundamento pedagógico y era demostrar el daño y el prejuicio del capitalismo de los monopolios y de la acaparación de recursos no me digas que es el monopoli si señora no me digas que es el monopoli si señora es hermoso o sea y que encima claro yo la primera vez que lo jugué dije el cheto no es divertido o sea es re sádico es re sádico ha dividido familias a mi familia casi la divide más de una vez más de una vez bueno como la vida real básicamente claro nos peleamos por la herencia nos peleamos porque tengo dinero pero lo interesante es que ella justamente hizo esto para demostrar que era absolutamente perjudicial y absolutamente barbárico el sistema capitalista y la idea de la acumulación por la acumulación y los recursos y quien tiene más y como eso generaba todo había dos opciones para jugarlo en la una era el capitalismo feroz matense dividanse familias muramos todos y en la segunda tenía un componente que tenía que ver más con el cooperativismo justamente para mostrar que ante un mismo panorama ante un mismo tablero de juego tenemos opciones o sea podemos competir entre nosotros ¿qué pasa si tenemos opciones? o podemos ser cooperativos y eso no implica un perjuicio en el juego digamos no era que se podía jugar o no se podía jugar se podía jugar era solo una cuestión de elegir o cooperamos entre todos y todas o construimos economías o gana el mejor claro construimos economías solidarias comunitarias donde realmente todos nos fortalecemos o vamos a arrasar y a jugar el hombre es un lobo para el hombre ¿no? hermosamente bueno hizo varias veces la patente en varios momentos hizo la patente porque la patente se caía y entonces ya volvía a ser la patente el juego era muy popular ¿por qué se caía? porque dura cada tanto tiempo si no no sé en ese momento ese detalle no sé exactamente pero sí sé que hizo la patente en más de una oportunidad y era muy popular el juego sobre todo ¿en quiénes eran populares? en universitarios en gente que seguía esta doctrina esta ideología de Henry George gente que realmente estaba pensando como otros otros escenarios posibles o sea ya desde 1800 y largo estamos pensando en otros escenarios posibles diciendo este mundo se va a acabar y lo vamos a acabar nosotros me moraliza mucho igual que hace tanto tiempo las cosas estén tan como el culo y no se haya podido cambiar y así seguimos y así seguimos dato importante ella en más de una oportunidad intenta venderle el juego a Parker Brothers para que lo distribuya ¿cómo pronuncias en inglés, Violeta? Parker Brothers Parker Brothers ¿te gusta? te lo pronuncio en silencio te mando audios te mando audios y Parker le dijo no señora o sea usted este juego encima pedagógico un horror no nunca le gustó el juego encima pedagógico claro o sea todo lo que no acá es morir morir o matar morir o matar claro para que le voy a enseñar algo si luego no lo compran la gente que aprende no compra claro no consume esto es así entonces y lo interesante es que hubo varios intentos de plagio del juego pero que eran como versiones libres que andaban por ahí pensemos que estamos en el 1800 1900 o sea no me puedo creer que exista un juego así ya en esa época hermoso ella lo crea te digo exactamente en el 1900 por acá tengo el dato 1902 nace el propietario y empieza a ver plagios de la obra pero que no llegan a nada hasta que llega un hermoso señor en 1935 situémonos en la gran depresión esto es interesante para lo que viene para cómo queda anclado la idea de este juego digo la gran depresión de los 30 en Estados Unidos un señor hermoso que se llamaba Charles Darrow nuestro amigo Charles muy hermoso patentó el juego hizo una versión simplificada en donde le extraía todo contenido pedagógico todo cuestionamiento al sistema digamos todo lo que hacía a la escena del juego y lo único que hizo fue crear un matémonos y divirtámonos nada más que eso jugémonos a matarnos a las cosas claro y entre más sangre y entre más gente muera esto va a ser aún más divertido que actual que actual que lindo este señor hizo algo que el resto no había hecho hasta ese momento había plagios del juego que circulaban como versiones paralelas pero a ninguno se le había ocurrido el tupé ninguno había tenido la desfachatez y el descaro porque en algún punto reconocían que este juego pertenecía a Elizabeth Maggie de ir y patentarlo este señor con todos sus dos testículos con toda su hombría y masculinidad dijo yo lo patento y fue y te lo patentó en el 1935 y lo vende a Parker Brothers encima lo vende lo patenta y lo vende no pero vamos a sacar lo interesante en Champions League recordemos que Elizabeth había intentado en varias oportunidades vender el juego pero claro había una cosa aparte de lo pedagógico era mujer la señora que vendía el juego tenía vulva no gracias ahora que venía un señor a venderlo esto pegó y Parker Brothers compró hermosamente pero lo más interesante y por eso les decía lo de la gran depresión es que pasó a la historia como un juego inventado por Charles o sea borraron completamente de la historia ya les voy a contar hasta qué momento borran de la historia porque es hermoso cuando es que se descubre esto la borran de la historia ella y queda no solamente como que el inventor del juego es Charles nuestro amigo sino que además es una historia de superación es un hombre cabeza de familia desesperado que ha luchado contra viento y marea para sostener a su familia y llevar el pan a la mesa a sus hijos que gritan papá dame de comer y este hombre en noches de desvelo y angustia mientras no era lo suficientemente buen proveedor se le prende la lamparita y tiene una epifanía y crea monopolio y crea monopolio y lo vende y el señor en esta hermosa historia de superación se enriquece o sea el señor muere famoso y rico sos un ladrón amigo lo robaste y la realmente la la inventor la creadora de este juego elizabeth maggie termina siendo un trato bastante poco feliz con parker brothers como una manera de tratar o sea cuando parker brothers de alguna manera cuando parker brothers compra monopoly y empieza a funcionar que es lo que hace parker brothers muy inteligentemente es decir donde están los donde están los plagios que pueden salir y que pueden tener otras compañías cierto o sea necesito acabar ella lo vendía por su parte entonces necesito acabar con la competencia claro cierto que hace llama y se sienta con elizabeth maggie y llegan a un acuerdo en el que ella termina vendiéndolo pero pedorramente y la venta ella piensa que realmente se va a poner al mercado pero lo que hace parker brothers es decirle ay gracias por tu juego acá tienes tus dos centavos y lo guarda y lo esconde y la esconde a ella y esconde la historia hasta 1972 o sea más de 40 años ella absolutamente invisibilizada y el juego también que pasa en 1972 que existe un profesor de economía que crea un juego que se llama el antimonopoli y entonces cuando lo pone en el mercado o sea cuando lo trae que hace parker brother dice no señor acá el que la tiene grande soy yo y demanda a este profesor por plagio pero para eso tiene que sacar del baúl el propietario porque en realidad antimonopoli no era una digamos el plagio era sobre el propietario no sobre y ahí entonces tiene que salir a decir para nosotros tenemos la patente de esto no sé que este juego existía y ahí sale a la luz toda la historia detrás de monopolio o sea no sale porque reivindicamos porque nos dimos cuenta porque de pronto llegó un presidente a la compañía que dijo para por su propio peso única y exclusivamente para mostrar quién la tiene más grande no les importaba no les importaba con tal de decir yo la tengo más grande claro sabes que esto yo lo inventé antes no lo inventaste tú lo robaste todo eso esta hermosa situación duró nueve años en litigio fueron nueve años de juicio y parker brother lo perdió ay que belleza como me pone feliz hermoso me encantan los finales felices pero y esto fue lo que permitió que elizabeth maggie saliera a la luz y se contara la verdadera historia de monopoly que es un juego inventado por una mujer pero sobre todo por una mujer que pretendía poner en evidencia el perjuicio de el sistema capitalista poner sobre la mesa el daño y la perversidad de un sistema donde solamente unos pocos ganan y el resto todos los demás perdemos todo lo contrario a lo que esta empresa terminó haciendo con el juego hermosamente bueno nada que la verdad hermosa la columna me encantó este nuevo segmento me parece que nos va a dar mucho que hablar siempre también nos desmoraliza bastante vamos a decirlo necesitamos mucho apoyo moral para resistir y seguir después de las cosas que nos enteramos que nos han robado porque es como un montón no quiero dejar de mandarle un saludo muy grande a nuestra queridísima María del Carmen que nos está mandando mensajitos por supuestamente desde la mamás si, si desde hace un rato largo hola chino te puso mi amor te saluda esta voz me quedamos te saluda Juan Martín solo porque no lo conoció solo porque no lo conoció si no le traía de sanguchitos se la perdió vamos a invitarla este hice muy clara buena voz calma y clara mirá como te quiero ay viste eso es amor eso es amor a ella le celebro no solamente un día de la madre le celebro los 365 días del día de la madre muy bien me tiene que existir el día de las suegras para las buenas suegras recontra y dale a la noera también pero no la noera le tenemos que cambiar el nombre bueno escuchenme una cosita el lunes que viene tenemos una joyita porque hablando de mujeres excelentes y de no salís de un repollo va a venir este la progenitora mi repollo 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 que este está muy interesante la cuestión yo entro aparte en noviembre y entro este mood escorpio mood horóscopo mood esoterismo esoterismo a full este y acá me parece que vamos a tener para hacer un cedeleche con tu madre si absolutamente los esperamos y las esperamos principalmente porque el próximo programa se pone muy bueno vamos a tener otra columna obviamente pero sobre todo este es el momento de que saquen todas sus preguntas sobre qué carajos está pasando para que a mí me pase lo que me está pasando claro básicamente así que pueden dejar sus consultas de aquí para el lunes que viene en no es lo que parece posta este si nos escuchan recomiéndenos a sus amigos a sus amigas a sus enemigos también por qué no porque tampoco le vamos a quedar bien a sus enemigos si a ustedes les gustamos y nos dejamos porque ya están las chicas por acá y de tres en una esto fue no es lo que parece los esperamos el lunes que viene a las 20 horas por Radio Caput muchas gracias Chino y muchas gracias nuestra queridísima Violeta Osorio esto no es lo que parece quiaka todo